Música 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 O sea, no tienen el propio puesto, pero no tienen el código para el puesto. Entonces, muy animada. Hola. Nada. Esta es de la librería Ofre. ¿Qué tal? María José, ¿qué tal? Ella ya está. Buena venta. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? María José, ¿qué tal? Hola. Hola, María José. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Pero bien en la opción les encanta. Buena venta. Buena venta.